Entre la ruta número 70 y el pueblo de Grutli está Colonia Rivadavia. Fuimos hacia el este por campos con diferentes cultivos y paramos unos minutos en la escuela rural número 532. Frente a ella lucía muy linda la capilla de Nuestra Señora de Fátima con bancos de cemento y rodeados de altos cipreses. Unos kilómetros más adelante un cartel nos avisa que llegamos a un lugar llamado Paso de las Piedras. Está sobre el arroyo Cululú de aguas calmas en ese momento y rodeados de árboles que le dan una singular belleza al lugar. Los viejos algarrobos se reflejaban en el agua. Luuuuuuu. Lleves con peperla. Un carpinterito bataraz picotea los troncos buscando insectos. El monte compuesto de chañales, aromos y otras plantas pierde el color en el invierno. En la primavera adorna el suelo la llamativa cienfuegosia. Un chororose destacaba sobre una rama mientras una hembra corría por el suelo. No podía faltar una calandria de variado canto. Tampoco podían estar ausentes las cotorras oloros. Un gran nido colgaba de una rama de chañar. Las verbenas formaban un tapiz. En una pequeña lagunita se desplazaba un tero real. Y en una rama un cacholote llamaba la atención por el color de sus ojos y su ligero copete. ¡Suscríbete al canal! Gracias.